6 de cada 10 cámaras de vigilancia en el municipio de Puebla no funcionan desde abril. Aún así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha presentado un ambicioso plan de videovigilancia para este año. La inversión deseará de 37 millones de pesos y contempla la creación de una red propia de internet para la capital poblana, un software de inteligencia artificial para reconocimiento facial y un software forense. Además, rehabilitarán más de 2.000 cámaras ya existentes y colocarán más de 1.000 en los puntos de monitoreo que el municipio renta con las empresas Telmex y Total Play. Instalarán 160 cámaras fijas y 42 lectores de matrículas. También esperan instalar 1.438 cámaras con visión de 360 grados y con una garantía de 5 años. Esto no es todo. La próxima administración municipal tendrá que pagar casi 70 mil pesos a la empresa que resulte ganadora del jugoso contrato para la instalación de esta red de videovigilancia.